Cada día, amigo o amiga que me escuchas, trae su propio afán. Esos planes se los entreguemos primero a Dios. Recuerda que si Dios cuida a las aves, lo va a hacer mucho mejor con sus hijos. Que eres tú o que soy yo. Un hombre cuenta que cuando era muchacho solía ayudar a su madre, a recoger y a guardar las manzanas de la cosecha. Y pues él procuraba a este niño, estando muy pequeño, tomar en sus brazos tantas manzanas como podía. Y luego trataba de andar, daba un paso, dos, y como llevaba tantas manzanas ahí entre sus brazos, de pronto una manzana caía al suelo, después otra, después otra, hasta que todas terminaban en el piso. Su madre se reía mucho de él y luego le enseñaba cómo podía llevarla sin que se le cayeran o se le escaparan de sus manos. Y le dijo, mira, hijo, es tomándolas de a una en una. Y leyendo esa historia, pensé en esta dosis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos afanamos pensando en el futuro, queriendo prever todo, todo lo que va a suceder en la semana, en el mes que sigue, en todo. Queremos abarcar todo junto. Y a veces no nos damos cuenta que así no podemos avanzar. Que de esa forma lo único que vamos a hacer será ir derramando cosas en el camino. Debemos aprender más bien de la lección de este muchacho. Creo que nosotros tenemos que aprender a tomar una manzana a la vez. Es decir, debemos tomarnos un día a la vez sin pretender llevar en nuestros brazos todo un mes, todo un año, en fin. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no es porque yo esté en contra de la planificación. La planificación, la planeación y la acción traen buenos resultados. Pero a veces la gente yo la veo es afanada. Más no una persona organizada o que tenga una planeación. Afanada, quieren solucionar todo. Es esto, aquello, voy a hacer esto. Pero nos permitimos es preocuparnos. Permitimos es que esas cosas nos quiten la paz. Y a veces por querer hacernos cargo de todo al tiempo, de pronto nos desvelamos, nos ganamos una gastritis, nos ganamos esas desveladas, ese insomnio. Nos afanamos incluso por cosas que empezamos a suponer pueden pasar, porque empezamos como a libretear cosas y permitimos que eso nos robe el gozo y la paz que Dios nos ofrece. Por eso la palabra de Dios nos dice que no nos debemos preocupar por el mañana, porque el día de mañana va a traer su propia preocupación. Es decir, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Eso está en Mateo, en el manual de instrucciones Mateo 6.34. Cada día, amigo o amiga que me escuchas, trae su propio afán. Y repito, es bueno mirar el futuro, es bueno planificar, planear, trazar metas. Pero lo importante es que esas metas, esos planes, se los entreguemos primero a Dios. Y de acuerdo a eso, planear y trabajar sobre lo que Él quiere hacer con nosotros. Y no permitir que cosas que aún no han sucedido, nos roben la paz. Porque a veces estamos más pendientes de eso que va a quitarnos la paz, de eso que va a dañar nuestros días, que no nos deja en paz. Así que hoy es un día para entregarle nuestros planes a Dios y no permitir que esas cosas que aún no han sucedido, las llamemos con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar, porque a veces somos más dados a lo negativo que a lo positivo. Porque con la palabra nosotros podemos declarar y apropiarnos, porque Él nos dio el don de la palabra. Y en la palabra está el poder. Nos dijo que nosotros teníamos el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Recuerda que si Dios cuida las aves, lo va a hacer mucho mejor con sus hijos. Que eres tú o que soy yo. Recordando también el libro de Eclesiastes, en el manual de instrucciones, en el capítulo 3, habla de que cada cosa tiene su tiempo, cada etapa tiene su momento. Y es algo bien bello que dice en los versículos 10 y 11, el rey Salomón admite que ha visto la carga que Dios puso sobre los hombros de los seres humanos, pero también dice que pese a eso, Él lo hizo todo hermoso para el tiempo apropiado. Todo tiene un tiempo apropiado y hay que disfrutarlo, hay que saborarlo, hay que gozárselo y hay que entregarle a Dios cada día de nuestra vida. Y decirle, Señor, permite que yo entienda que Tú puedes guiar mis pasos y no es a mi manera. Permíteme enfrentar un día a la vez y disfrutar de la paz que Tú me ofreces. Enséñame, Señor, a no preocuparme por lo que no debo preocuparme, a esperar en Ti, a ser paciente en Ti, a saborear lo que Tú tienes para mí cada día. Esos pequeños detalles que a veces dejo pasar por tantas preocupaciones. Bendice mis hijos, bendice mis generaciones. Vamos, dile conmigo. Bendice tu familia. Bendigo a aquellos que aún no me aman. Bendigo a aquellos que tal vez quieren hacerme daño, Señor. Yo los pongo delante de Ti. Pongo delante de Ti mis cargas, mis angustias, mis anhelos, mis proyectos, que no se vuelvan mis, sino tuyos, Señor, porque en Ti todo será mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo y te bendigo en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén.